El rector de nuestra universidad, Ingeniero Héctor Paz, y el decano normalizador de la Facultad de Ciencias Médicas, médico especialista Eduardo Ayú, participaron de las firmas de convenios junto a autoridades del Club Atlético Sarmiento, el Centro Renal Alcina y el Centro Provincial de Abordaje Integral de Salud Mental. Mediante estos acuerdos de cooperación, las instituciones participantes se comprometieron a trabajar colaborativamente en la formación integral de las y los estudiantes de la carrera de medicina. Agradecerle al rector, al decano, por la colaboración con la institución. Sarmiento es un club centenario. Nos enorgullece a nosotros de estar a la altura hoy de estar vinculados con una casa como en la Universidad de Santiago del Estero. Hoy nos da un gran orgullo y satisfacción de poder vincularnos a una institución como esta. Sentimos que tenemos la obligación de hacerlo y no solamente la obligación, sino que tenemos ganas y estamos felices de hacerlo. Vamos a pensar en continuar con proyectos. Tenemos el anhelo de poder pensar en la idea de que se puedan trasplantar nuestros pacientes que tienen que viajar a otras provincias. No tengo más palabras que de agradecimiento para esta casa de alto estudio. Los futuros médicos que puedan tener esta experiencia y desde la facultad poder entender cómo es el nuevo paradigma asistencial de salud mental nos parece fundamental y clave para lograr justamente la implementación de esta ley en la provincia y el cambio de paradigma asistencial. Un joven estudiante italiano se recibió como ingeniero agrimensor en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Su gratitud y consideración para con la Universidad Nacional de Santiago del Estero fueron plasmadas en estas palabras. He venido por un voluntariado en el año 2010. Después tuve un cuanto ida y vuelta en la cual volví a mi casa. En el tercer viaje me quedé, empecé a trabajar, me casé también y empecé el proyecto de estudiar en la Universidad Nacional aquí de Santiago del Estero. Ingeniería agrimensura sumo poco respecto a otra ingeniería, entonces se da más esta relación personalizada entre profesor y alumno y esto es buenísimo. Ponen toda la base para que un chico pueda empezar la carrera y terminarla en un clima digamos muy ameno. Un agradecimiento también a la Universidad Nacional que nos ha dado esta posibilidad y con su plano de estudio muy interesante que desarrolla la carrera. Bueno, la posibilidad de insertarse en la sociedad y trabajar a la par también de ingenieros agrimensores y bueno, abarca toda la esfera de la ingeniería, el trabajo del ingeniero agrimensor así que paralelamente también pertenecemos a un proyecto de investigación aquí en la Universidad Nacional donde estamos aprendiendo la metodología líder con un instrumento innovador que ha llegado aquí a la Universidad de Santiago del Estero y bueno, así que estamos poniendo la base para desarrollar la agrimensura aquí en nuestra provincia. En los laboratorios de la Facultad de Ciencias Médicas se dictó una conferencia sobre esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Cuando hablamos de ELA hablamos de una enfermedad neurodegenerativa que afecta neuronas puntuales que son las motoneuronas o neuronas motoras, es muy heterogénea y eso hace que muchas veces el paciente esté dando vueltas por muchos lados hasta que se hace el diagnóstico. Hay estudios que dicen que los diagnósticos tardan entre 12 y 18 meses desde el inicio de los síntomas. Reuniones como esta son para concientizar a los alumnos que están en formación sobre todo. Si bien es una patología que no tiene un tratamiento curativo aún, hay muchas cosas que se pueden hacer porque no todo es fármaco. Hay un tratamiento multidisciplinario que se puede hacer y que es muy importante, incluso a veces más importante que el tratamiento modificador de la enfermedad. Primero y fundamental es acompañar y asistir a las familias y a los pacientes que fueron diagnosticados con ELA. En segundo lugar, fomentar la investigación para que esta enfermedad que hoy no tiene cura se llegue a obtener eso. El tercero que es la formación. En esta casa de estudios se concientice sobre la importancia que tiene esta enfermedad que requiere distintas áreas y especialidades de la medicina para la atención del paciente. Y fundamentalmente nuestro cuarto eje estratégico que es la sociabilización y disfrutar de lo que uno puede hacer y no quejarse de lo que no puede no hacer. Y la importancia que tiene que a uno lo define la actitud y no la enfermedad. Eso logra que muchos pacientes superen esa barrera y que disfruten de la pasión que tenían. Es poner en el centro del eje es el paciente, su familia y los cuidadores y los profesionales médicos.